La Municipalidad de Providencia, vecinos y empresarios gastronómicos de Bellavista firmaron el llamado Pacto de Convivencia Justa que busca perfeccionar la ordenanza municipal que restringe la venta de alcohol, estableciendo nuevos horarios que regirán en las inmediaciones de la calle Pío Nono. De domingo a miércoles, como les decía, queda el acuerdo que llegamos con los vecinos hasta las 2 de la mañana, es decir, igual que la ordenanza vigente en este momento. Y los jueves, viernes y sábados y vísperas de festivo hasta las 4 de la mañana. Obviamente estos cambios están sujetos a muchos compromisos que los vecinos emprendedores, empresarios y también vecinos residentes hemos tenido que asumir. Al igual que la Municipalidad también, este es un acuerdo tripartito en el cual la Municipalidad también ha tenido que comprometer acciones para poder llevar la convivencia justa. Una ordenanza, como lo dije el día 1, se cambia con otra ordenanza. Hoy ha llegado a la Comisión de Ordenanza una propuesta concreta de la Mesa Territorial de Gestión del Barrio de Bellavista. Esperamos que lleguen las otras y se llevará como corresponde a una Comisión de Ordenanza, luego al Consejo de la Sociedad Civil, luego al Consejo Municipal y tendrá que ser votada. Lo que nosotros nos comprometemos es que los diálogos en los otros sectores se puedan dar con la debida antelación posible. Bueno, y pese a la firma del acuerdo en Bellavista, algunos concejales de Providencia manifestaron reparos a esa decisión. Yo no estoy disponible para debilitar una ordenanza que fue dictada y que muchos de los que estamos aquí, con jolgorio del 9 de septiembre, expresamos nuestra conformidad, nuestro apoyo a lo que la Alcaldesa había propuesto. De manera, esa es mi posición. Dejemos que los tribunales se pronuncien acerca de si hemos actuado con forma de derecho o no.